Un grupo de jóvenes estudiantes de la institución educativa Gabo se han convertido en los principales defensores del Ecoparque de la Saludo, un oasis para la ciudad de Cartago, pero que no ha tenido el cuidado necesario ni se le ha dado la importancia que merece. A través del programa Ondas de la Universidad del Valle, los jóvenes estudiantes de las instituciones oficiales del departamento son asesorados para desarrollar investigaciones en las líneas de ambiental, ciencias naturales, bienestar y convivencia, astronomía y robótica. Los jóvenes de la Gabo se decidieron por el estudio de la problemática y soluciones del Parque de la Saludo. Nosotros determinamos que la problemática principal de esta humedad es el abandono por parte de la comunidad y de las administraciones. Nosotros estamos planeando y hemos venido muchas veces a hacer trabajos de campo para ayudar con esta problemática. Uno de los propósitos es lograr concientizar a las autoridades y a la comunidad de la importancia del humedal para la conservación del medio ambiente y que no se vea solo como un sitio para el consumo de alucinógenos. Estamos abandonando ese humedal que primero sabemos que los humedales regulan la temperatura y son fuente vital de nuestra vida. Entonces si vamos acabando con ellos pues ya no nos quedará ni siquiera un recurso vital. Este puente, este humedal no solo es utilizado para venir a caminar. Muchas veces nosotros ya tenemos, pues los cartagüeños tienen como una conciencia mala de la humedal por los viciosos y esa es la que tanto consume alucinógenos acá y eso es lo que nosotros queremos generar, conciencia de que nosotros nos apoderemos del humedal y que lo tengamos como de nosotros. Y como era antes, mucho más bello y pues sí, hermoso. El Semillero de Jóvenes prepara también una obra de teatro a través de la cual se busca llamar la atención por el cuidado de la naturaleza. Nosotros estamos planeando una obra de teatro que vuelva la mística de la naturaleza y que nos recuerde todos los orígenes de cómo era la naturaleza antes de tanta deforestación y de tanto daño que ha hecho la humanidad a estos humedales. Estos jóvenes por su trabajo en defensa del ecoparque se han convertido en un ejemplo para los mayores y las propias autoridades ambientales. Apoderarnos y concientizarnos de que lo que estamos haciendo está mal, empezar cada día con un granito de arena, podemos venir recoger basuras, venir trotar todas las noches para que cada día nosotros vayamos apoderándonos más de todo esto, de nuestra humedal en nuestras casas, la recolección de basuras, concientizándonos, haciendo ver que nosotros lo más bello que tenemos es nuestro planeta y que debemos cuidarlos porque después de todo esa es la única casa que tenemos y se la desperdiciamos, pues no tendremos en qué vivir después. Yo pienso que eso es lo más valioso porque en la sociedad colombiana o en el mundo en general los que ya estamos más grandecitos o los adultos tienen una deuda con los temas ambientales, quizá por ignorancia, por desconocimiento, porque no se tenía el acceso a la información que se tiene hoy, cometían prácticas o cometen prácticas que son poco ortodoxas, poco amigables con el medio ambiente. Así que ver a los jóvenes, a los niños, a estas nuevas generaciones, pues ya más, digamos, de cerca a estos temas con un dominio de algunos términos, con mensajes claros en torno, no solamente a la valoración de los recursos naturales o de los ecosistemas en términos generales, sino a esa conciencia frente a los comportamientos individuales. Es que yo pienso que todos, independientemente de donde vengamos y donde trabajemos, tenemos una deuda con el planeta.